De acuerdo con la última actualización de información sobre el COVID-19 que comprende la semana epidemiológica desde el 6 al 12 de marzo, el país sigue en una tendencia decreciente en la cantidad de reportes de casos para esta semana. Para lo que llamamos de esta semana acumulamos cerca de 4.500 nuevos casos. El promedio diario se está reportando desde 1.125, se reportan cerca de 45 lastimosos fallecimientos en lo que va de esta semana. Para el caso específico de Pérez de León, se sigue evidenciando un decrecimiento en la cantidad de reportes de casos en las últimas tres semanas. De hecho, en las últimas tres semanas se reportan cerca de 1.191 casos previo a las semanas anteriores en donde sí venía un reporte importante. Sin embargo, cuando analizamos los grupos de edad, sí se ve un leve cambio entre la cantidad de casos que habían acumulados al 23 de febrero y los que se reportaron al 9 de marzo. En ese periodo se han reportado cerca de 852 casos en donde la gran mayoría está siendo reportada en los grupos de edad de 30 a 44 y en los grupos de edad de 60 a 84. Cuando nosotros analizamos el comportamiento a nivel distrital, también podemos ver que en el caso específico de San Isidro en general y Daniel Flores, en las últimas dos semanas ocupan la posición 2 y 3 a nivel de todos los distritos del país, solo superados en este caso por el distrito de San Francisco en Heredia. Si bien es cierto, existe una tendencia clara a nivel país en la desaceleración de casos, todavía hay distritos y cantones que siguen presentando un comportamiento creciente en algunos momentos epidemiológicos, en específico en estas últimas dos semanas, lo que nos lleva también a recordar la necesidad de utilizar las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio, lo que es el uso de mascarilla y el lavado de manos. El Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica analiza cada semana los datos que suministra el Ministerio de Salud, donde dan a conocer los diferentes casos de COVID-19. Según esta información y lo que explica el experto, es que Pérez de León todavía se mantiene entre los primeros lugares a nivel nacional. Y destaca también que los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores siguen ocupando los primeros lugares por la cantidad de casos.